Muy buenos días, honorable servidores, presidente del Consejo de Servidores, Constrante de Marte, decididos funcionarios de nuestro ayuntamiento, de los puestos de bomberos, nuestros empleados presentes esta mañana, gracias a Don José Bárquez por sus eloncüentes palabras de orientación sobre el pensamiento y la vida de Juan Pablo Duarte. Bueno, Duarte comenzó a hablar casi hace 109 años, porque desde niño fue prodigioso y de gómen, con la excelencia de su conocimiento, la profundidad de su pensamiento, se destapó entre todos los jóvenes de su época. Y de verdad, es el de la inspiración, el que soñó, el primero que soñó, se atendió a apostarlo todo por la competencia nacional, por el Juan Pablo Duarte, crear la república. Por supuesto que luego, ese pensamiento, socorrido por un conjunto de militantes, todos los militarios, es reunieron a su misión. Pero de verdad, en algún momento de la historia, se sabrá que el padre de la patria es Juan Pablo Duarte, es el creador de las ideas originarias que nos dio la república dominicana con identidad e independencia. Pero ese no es el tema. El tema es, hoy, seguir hablando, como se ha hablado de Juan Pablo Duarte, en estos 209 años. Por más que hable de Duarte, nunca será suficiente. Así que podemos pasarnos nuestras vidas emulando su ejemplo y no habremos terminado. Porque los honores para parte son tan infinitos como su obra. Crearnos como república y hacernos independientes. Nos enseñó a ser justo. No todos los países del mundo tienen la suerte de haber tenido la visión de un Duarte. y todos o casi todos los países del mundo tienen igual un borjador. Pero Duarte es excepcional y no lo digo con el fanatismo ni el dominismo de ser dominicano como él. es que hemos estudiado es que hemos estudiado precursores de las identidades de las naciones del mundo. No todos tenían la profundidad del pensamiento de Duarte. El desprendimiento absoluto. Por eso uno es tan orgulloso de ser dominicano porque viene de esa estinfe. porque él es el padre de la patria y cada uno de nosotros debemos entonces comportarnos como buenos hijos de esta patria. Comprarlo a él es lo mismo que tener un padre honesto, el de nosotros, el carnal. y seguir su ejemplo en nuestras casas, en nuestras vidas. Ahora que podemos ver nuestros padres en nuestras casas y seguir su ejemplo, el esfuerzo que hicieron para vernos crecer es darnos principios y valores. Pensemos entonces que Duarte lo hizo así para todos nosotros. Él no tenía ninguna aspiración y yo digo más de una vez perros libres y felices. Ese era el premio que él se iba a ganar y se lo decía a sus amigos. Yo con esto no voy a comprobar. En sí, lo excepcional de Duarte es precisamente su apego absoluto a los principios de ética, honestidad, moral, casi un apóstolado de lesión hizo de su vida. Dedicó todo su tiempo, los días y las noches para soñar con una república independiente. hoy, más que nunca hoy, es necesario resaltar el pensamiento y la obra de Duarte, especialmente en lo que tiene que ver con los principios éticos que les enseñó a los dominicanos de su época y que hoy los dominicanos que tienen compromiso con este país porque ya hay compromiso de nuestro pueblo con este país asumiendo a Duarte como única guía. Es muy duro y sí, porque igual que siempre está lleno de santana el país y de corruptos y de gente que piensa que la política es de verdad que es un botín y que es un ejercicio para enriquecerse. Pero hoy Transparencia Internacional dice que tenemos un 30% en transparencia. Estamos lejos pero yo estoy feliz hoy porque siento que hemos comenzado. Un 30% es mucho para cómo estábamos. Estábamos en el piso. Eso significa que los dominicanos empezaron a responder tres de cada diez que en el país se gestiona el Estado con transparencia, sin confusión, sin impunidad. Son tres cosas. nos toca a todos viendo esos números. La meta de nosotros tiene que ser alcanzar a lo antes, alcanzarlo en su estatura moral y ética. Para eso no hay que hacer nada que no sea actuar con absoluta transparencia. sirviéndole a este país que es tal vez lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos a haberle servido todos los demás en general. La única manera de que nuestros hijos y nuestros nietos mencionen nuestro nombre con la frente en alto es haberlo hecho bien. No hay otra cosa. Ni siquiera otro sentido para mí que nos da servirle a tus personas. Entonces aquí en Santo Domingo Este desde que llegamos a la alcaldía comenzamos sintiéndoles honores a Duarte y a los símbolos patrias patrios desde las 8 de la mañana y no descansaremos hasta que no sea una persona de este ayuntamiento no sepa cantar ni el digno nacional dominicano. Hemos tratado de dar el ejemplo de que a la patria se le honra y se le sirve no se le usa y hoy es un día glorioso para que este mensaje llegue al corazón de cada uno y una de ustedes. En este ayuntamiento tenemos un desafío muy serio crear un precedente en la gestión municipal. por supuesto que no lo ha sido fácil ni lo será una tarea británica necesita de la unidad de todos nosotros de una visión compartida de un compromiso unificado. Me levanto temprano todos los días a lograr este objetivo y créanme se lo digo como Duarte me lo pueden creer no tengo aquí ninguna aspiración que no sea ver a mi ciudad bien gobernada y ver a los niños felices en los parques sea el desafío que tenemos y todos saben lo que nos damos. Es una batalla enorme es una fruta que la llevamos a un medio de la más terrible tormenta porque se trata de salvar una ciudad y para eso necesitamos usar todo nuestro tiempo y la sabiduría que Dios nos pueda dar para enfrentar esta enorme tarea pero tengo la certeza porque comenzamos a ver florecer las calles y a los jóvenes ir a la plaza Juan Pablo Duarte y actuar con referencia en un lugar que era el peor de los espiércoleros de esta ciudad así que estamos muy esperanzados en que saldremos bien actuemos como hijos de Duarte actuemos como seguidores de su pensamiento tiene todo el valor del mundo hacerlo así y solo nos cuesta actuar apegado a la ética y a los principios que ellos existen entonces queridos colegas compañeros amigos hermanos que hoy para nosotros son muy grandes muy valiosos y asegurémonos que cada día sea como el de hoy tener a Duarte en nuestra boca cada vez que veamos un malvado atentando contra la salud de la paz Dios los bendiga aplausos aplausos